El dipendiente Liceo Azuero. ...deñados por una transnacional ideológica, permite que de a poco vayan disminuyendo sus posibilidades y se instaure la violación permanente de los derechos humanos. Esta es la lección histórica que debe aprender nuestra Latinoamérica. No es posible aceptar que nuestro cuerpo diplomático encabezado por la Canciller, ahora en un alto cargo y rango, haya demostrado de manera reiterativa su apoyo, su condescendencia con un gobierno que ha asesinado en pocos días a más de 115 ciudadanos nicaragüenses. ¿Cómo entender que la fuerza pública, como pasa en Venezuela, que ya se contaminó y que prácticamente ha tomado como en Cuba el poder, asesine a un menor de edad, solo porque ella le dice, este niño le dice, si me vas a matar, dispárame. Estos hechos, a los que ventajosamente no pudo llegar el Ecuador gracias a la inteligencia de los ecuatorianos, tienen que ser condenados. Porque, como decían algunos que me antecedieron en la palabra, algunos asambleístas, no estamos defendiendo un gobierno. Estamos haciendo una reflexión de lo que no debe existir en Latinoamérica. gobiernos que se perenizan en el poder, que se contaminan con mucha facilidad con la corrupción y que producto, precisamente, del temor a ser juzgados, convocan a la fuerza pública para que sean sus adláteres. Yo, como el que más, siento dolor por lo que pasa en Nicaragua. Aquí ya no se trata del diálogo. Los muertos ya no dialogan. Los muertos pertenecen a familias que fueron engañadas por un estado de propaganda permanente allí también. Y que hoy están pagando caro, están pagando caro el hecho de haber sido tan permisivos y de haberse permitido ser engañados. Es tiempo, no de hablar sólo de ideologías, porque definitivamente, lamentablemente, el modelo que se instauró en Brasil, Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, ha colapsado. Es la evidencia de que una constitución hiperpresidencialista permite que quien se alza con el poder en determinado momento, luego no lo quiera abandonar y haga lo que ahora nos tiene a todos los ecuatorianos preocupados. Están apareciendo aquí en el Ecuador serios temas que comprometen la administración anterior. Y sí es doloroso. Es doloroso. Porque hubo una juventud, entre ellas mi hija, que creía firmemente en este proceso. Firmemente. Y ahora que vive fuera de este país, se siente avergonzada de no haber aprendido que hay que leer la historia del Ecuador para que no cometamos permanentemente estos errores. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Paola. Nosotros debemos de, fundamentalmente, como Asamblea del Ecuador, pronunciarnos sobre el tema de los derechos humanos conjulcados en estos países. Y por esa razón, muy a pesar de que hayan funcionarios o personas alineadas ideológicamente al gobierno venezolano, pediría a los proponentes que, si es cierto, se inserte también el tema de la situación de Venezuela. mi afán no es controversial, pero la verdad hay que decirla. Todos los días nos escandalizamos por los hechos de corrupción que ocurren lamentablemente en nuestro país o que han ocurrido y que siguen ocurriendo. la razón porque tal vez la institucionalidad, las funciones del Estado, como la esta, a la que pertenecemos por voto popular, no actuó de manera oportuna para impedir que un poder esté sobre otro poder. En esa línea quiero felicitar esa iniciativa. Y aquellos que piensan distinto, por supuesto, es su deseo, su derecho. Hoy mismo yo considero que el señor presidente Lenín Moreno tiene la tolerancia para escuchar las divergencias respecto del tema ideológico que podamos tener los ecuatorianos, escuchar voces distintas y no sentirse congratulado con el adulo como pasaba. anteriormente. Espero que esta triste página de la historia del Ecuador termine y que, por favor, Latinoamérica se libere de estos personajes lesivos al interés colectivo de estos pueblos que es de una vida mejor. Señora Presidenta, ya me va a decir que tengo un minuto, ya le leí los lábios. En todo caso, quiero agradecer su gentileza por haberme permitido la palabra y, por supuesto, sumarme a las voces que de manera insistente, vehemente, plantean que esta Asamblea, en donde convergen diferentes líneas de pensamiento, se pronuncie sobre todo, sobre todo, respecto de los derechos humanos conculcados en estos países en donde ya no podemos ni debemos seguir siendo permisivos. Es tiempo de invocar la unidad, sí, pero no sólo para los ecuatorianos, de Latinoamérica toda, para tratar de buscar derroteros que permitan que nuestros pueblos se viva de manera distinta. toda Latinoamérica ha tenido la oportunidad de tener recursos naturales a muy buenos precios y hoy nos venimos enterando que esa bonanza económica poco o nada sirvió para mejorar la condición de vida de la gente. Así que agradecerles y entiendo que habrán muchos que se sentirán ofendidos, pero esto es el Parlamento. Aquí hablamos también cuando escuchamos intervenciones en donde existe sobre todo la grosería. No estoy para eso, pero sí para decir la verdad que el pueblo sí la entiende. Muchas gracias. Gracias.